Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Él a pesar de que ya traía la carta de aceptación, me comenta que ya no quería entretenerse más en la frontera, se vino a Panindícuaro para que se le brindara esa ayuda y ya el programa no lo permitió. Entonces, pues, si saben ustedes de algún familiar que tiene la necesidad de que se le apoye, que lo hagan vía telefónica o que se acerquen los familiares con nosotros para que reciba el apoyo allá en la frontera. Nuestra secretaria Tere Mora, ella está al pendiente, hay albergues en Tijuana y pues allá se les apoya. Allá se les da el apoyo que ya acá en Michoacán ya no será posible que los reciban. También, pues, gestionar algún apoyo para algún albergue, atención a víctimas, atención a violencia de género, acompañamiento a quejas, presentación de denuncias, apoyo emergente, que es el del que le estaba hablando precisamente, y pues el sueño americano. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.